... Amaneciendo en Lima, desde La Loma... ...la carretera... Hola, ¿cómo estás? ¿Van creciendo las plantas? ¿Van creciendo las plantas? Gracias por ver el video. Morro solar al fondo, no se ve la isla, está nublado, y Lima sacudida por huaicos, por el fenómeno del Niño Serrano Costero. Acá se ve todo apacible, pero en su entorno de Lima ha sido sacudido por muchos huaicos. No uno, ni dos, sino muchos huaicos. Ha remecido desde las alturas de la sierra costera. Y según informes, también en la misma sierra hay mucha lluvia. Y hay muchos huaicos. Ya están apagando las luces de la ciudad. Hay sectores que todavía están prendidos, como el de al fondo a la derecha. Pero ya poco a poco se apagan las luces de algunos sectores. Como el izquierdo de la frente, es lo primero que veo, se apaga. Y acá abajo, todavía sigue prendido. Como arbolito de Navidad. Como el de al fondo a la derecha todavía sigue prendido. Va aclarando el cielo. Y dando el paso a la luz. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.